Música Adiós morena, lujo el puente, sécula reina, gente y paja, a esta andena, pues ahí te, te salvo el camino de Yatá. Música Ay, meja, hola, mi nombre, ay, cada tuvera no ya yo es, a mi recuerdo y tristeza, y las ocasiones se calma. Ay, meja, hola, mi nombre, ay, cada tuvera no ya yo es, a mi recuerdo y tristeza, y las ocasiones se calma. Música Oh, la morena, oh, pensá, lleva a la joven, ay, señala, la morena, la ruia, lleven a ver. Oh, carcó, dale, vete para acá. Música Música Hoy de mi alma surge un recuerdo y por Aiteba se veguará de aquel momento, que tú a mi lado, volvés primera, rey, meja, guá. Desde ese instante, muchos dolores, de corazón huido, llegó a mar. Porque brotaron versos de amores, a de donde veros a empujar. Música Por eso canto, mujer querida, estas estrofas se vengan. Música Quiero que sepas que en mi vida, bendimente, ay, me ceja. Eres la creste, flor sedutora, hipotecúa, lo que ella ves. Y eres hermana de las auroras, sensando en que van, de ella ya y juez. Música Adiós, yo ruego, de día y de noche, Tayo, cuminte, po, andere, que. Y a ti te pido, no me reproches, Oñé, jungáme, sere, gobe. Que el destino, quiera un día, a doy, ayun, ya te cobe. Entonces, niña, en nuestras vidas, ya y caminé, ve a pa' ver. Música 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 En este cantar yo anhelo, decirte cuánto te quiero, y que soñando lo espero, tú me comprendas en tu pasillo. Música Por eso, con todo el alma, te doy todo mi cariño, pidiéndote como un niño, tú siempre seas en Doraícu. Música Chaya, chaya de ojos negros, hermosa, dulce y fuerte, y tierna flor morena, a ti va esta canción. Música 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 Estrella brillante que guía mis pasos por este sendero, un camino de paz. Eres la morena, la perla y piscina, la fuente divina de mi inspiración. Tu imagen bendita, mi reina marina, yo tengo grabada en mi corazón. Estrella brillante y perla morena, destellan tus luces, hechizo y candor. Que bella refleja en agua serena, allí donde baña contigo mi amor. Eres la morena, la perla y piscina, la fuente divina de mi inspiración. Tu imagen bendita, mi reina marina, yo tengo grabada en mi corazón. Estrella brillante y perla morena, destellan tus luces, hechizo y candor. Que bella refleja en agua serena, allí donde baña contigo mi amor. Tu imagen bendita, mi reina marina, yo tengo grabada en mi corazón. Tu imagen bendita, mi reina marina, yo tengo grabada en mi corazón. Tu imagen bendita, mi reina marina, yo tengo grabada en mi corazón. Había gente cosa que te lo dejaba, sé lo que Llepe igual esa pendeja, oye, chile, donde a ti Virupá, yña popela, yña y mojá, o tú vas ver Llepe igual esa pendeja, o tú vas ver Llepe igual esa pendeja, o tú vas ver Pero tú vi, lo voy a dar Música 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 Música